¡Eh, venid todos! ¡Vamos a cantar! Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y canta con nosotros Con papá pitufo y la pitufina Pitufo charlatan y pitufo Potachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo no te olvides del malvado Gargamel Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y canta con nosotros Si mis nuevas semillas de melón experimentales funcionan granjero pronto tendremos melones para alimentar a toda la aldea Si no te equivocas papá pitufo esto nos ayudará a reponer las cosechas malas Odio los melones de aquí Goloso puede comer de lo que a ti te toca También odio compartir ¿Ya vieron cómo se hace pitufitos? Sí, así papá pitufo Perezoso, ya se quedó dormido Así parece Papá pitufo, no perdamos el tiempo Tengo que regresar a la aldea Pero Gruñón y Tontín son muy buenos trabajadores ¿Y qué hacemos con este bollito? Volteenlo de lado si ronca demasiado Odio los ronquidos ¡Claracoles! ¡Claracoles! ¡Miren eso! ¡Mare! ¡Y ahí viene otra y otra! ¡Y están saliendo por todas partes! ¡Bomba y rebomba! Van a sofocar a las presas Detente enredadera te lo ordeno ¡Mare! ¡Una enredadera que ronca! ¿Qué es esto? ¡Ay, serpientes! Caracoles, esta enredadera ronca más fuerte que tú. ¡Mare! ¡Está desbocado! ¡Déngame esa enredadera! ¿Qué les parece? ¿Una enredadera de la planta de melón? Las semillas fueron muy fuertes. ¡Pitufos, cuídense de la enredadera! ¡Déngame esa enredadera! ¡Te lo ordeno! ¡Odio una enredadera que ronca! ¡Ay, qué hermosas flores! Granjero, no hay forma de detenerlas. Yo las detengo. Llévate a perezoso de la aldea. ¡Hola! ¡Hola, mochito! Granjero, ¿en dónde estás? Estoy aquí en la granja. ¿Quién habla y dónde estás? Soy yo, Genio. Estoy en la aldea. ¡Esto es asombroso! Es verdaderamente asombroso. ¡Genio! ¿Estás escondido debajo de la enredadera? ¡Dime! ¡Ven para acá, te necesito! ¡Oh, no! La enredadera se comió a Genio. ¡Espera un momento! ¡Jota, Chon! ¡Yo te desaparece! ¡Estoy en casa de Papá Pitufo! ¡Aquí te espero! ¡Seguramente estoy soñando! Genio, Fortachonen, ¿dónde están? ¡Aquí estamos, Papá Pitufo! ¿Dónde es aquí? ¡Atrás de ti! ¿Con qué están aquí? Tenemos que hacer algo sobre esta enredadera de melones y rápido. ¡Exacto, Papá Pitufo! Iré por unos pitufos para hacerla a pedazos. Es verdad que necesitamos los melones, pero mi experimento está fuera de control. ¡Eres un genio, Papá Pitufo! ¿Cómo lo lograste? Bueno, estaba hablando con granjero y... ¡Y él está lejos de aquí, en la granja! ¡Esto es asombroso, Papá Pitufo! ¡Este será mi nuevo invento! ¡Y lo llamaremos ¡Telepitufo! ¡El telepitufo! ¡Adiós! Muy pronto hablarás con todos los pitufos en todos los rincones de la Tierra. ¡No, es que es muy ridículo, es muy terrible! ¡Ay, no seas ridículo, soñador! Todos los pitufos del mundo están aquí. ¡Vaya, veo que el telepitufo de genio sigue extendiéndose! A mí me parece absolutamente horrible, Papá Pitufo. Esos postes de enredaderas están bloqueando el cielo. ¡Y ahora con dos gotas de sangre de rubí, cuidadosamente! ¡Oh, y esto es tan costoso, Azrael! ¡Pero mi mamá dice que su perfume atrae a los asquerosos pitufos! ¡Pitufina, habla armonía! ¡Escuché lo que le dijiste! ¡Cachón, dame esa enredadera! ¡Ay, eres tú! Por un momento pensé que había escuchado las voces de esos miserables. ¡Papá Pitufo, me toca a mí! ¡Pitufos! ¡Ese gato atolondrado los vas a espantar! ¡Tenía razón! ¡No pueden resistir este olor! ¡Qué fantástico! ¡Ahora se subieron al techo! ¡Van a caer en mi trampa! ¡Jamás llegarán hasta mi techo! ¡Van a voltear a perezoso! ¡No eres yo, papá Pitufo! ¡Vaya, vaya! ¡Que tenemos aquí algún túnel especial para Pitufos! ¡Muy ingenioso para criaturas básicamente bobas! ¡Vamos! ¡Aquí te dices, Bobociloso! ¡Yo no he dicho nada! ¡Portacón! ¡Ya te tengo! ¡Cuántos habrá! ¿Bromita? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Un tubo que habla? ¡Esta enredadera es hueca y las voces se deben venir de ya sabes dónde, Azrael! ¡De la aldea de los Pitufos, tonto! Este Telepitufo se está convirtiendo en algo ridículo. Y además, el ruido me está volviendo loco. Papá Pitufo, ¿puedo intentar hacerte ver que mientras nuestros pequeños Pitufos se la pasan todo el tiempo charlando por Telepitufo han ignorado sus tareas? Lo que a mí me preocupa es que es hora de la siesta del bebé Pitufo y el bebé no puede dormirse con todo este ruido. ¡Armonía! Toca la llamada de silencio y tócala muy fuerte. Escuchen bien, Pitufitos. Si todos hablan al mismo tiempo, el bebé Pitufo no se podrá dormir y además ya me dieron dolor de cabeza. Por lo tanto, así es como funciona el Telepitufo de ahora en adelante. Sigue hablando, papá Pitufo. Como verás, Azrael, su voz aumenta de volumen. Por lo tanto, nos estamos acercando más. El que hable sin permiso se quedará sin línea. ¿Ya está listo, filósofo? ¿Perezoso si vuelves a dar un solo ronquido? ¡Ay, diablos con estas bobas espinas, Azrael! ¡De montres y más de montres! Pitufo, cualquier Pitufo que use palabras fuertes se quedará sin línea. ¿Me oyeron bien? Disculpe, operador. ¿Quieres decir que Vanidoso quiere pantalones de marinero? Larga distancia para la Perla Tapatía Guadalajara, pues. Lo siento, Goloso, línea ocupada. Lo siento, Vanidoso, se acabaron tus tres minutos. Ahora te puedo comunicar, Goloso. ¡Filosofo, a mí me tocaba después de Vanidoso! No, señor, a mí me tocaba antes. Goloso, el bebé tiene hambre. Papá Pitufo, me voy a casa ahora. Goloso, ¿qué es? ¡Ya basta! ¡No puedo más! Papá Pitufo dice que soy el operador oficial y quienquiera que seas, voy a... ¡Ay, no! ¿Qué hice, Papá Pitufo? Comprendo muy bien tu problema, filósofo. Y como ya está oscureciendo, voy a cerrar el tele Pitufo hasta mañana. Y ahora, buenas noches, Pitufitos. Papá Pitufo, no sé. ¡Buenas noches, filósofo! ¡Ah, buenas noches, Papá Pitufo! Buenas noches, boloso. ¡Buenas noches, Pitufina! ¡Odio las buenas noches! ¡Diablos, esos detestables Pitufos azules se han dormido, Azrael! ¡Ay, en fin, más vale que yo también aproveche mi sueño! ¡Perezoso, ya basta de tantos ronquidos! ¡No soy yo, Papá Pitufo! ¡Ay, será un oso! ¿Estás despierto, Papá Pitufo? Si estaba dormido con tus toquidos y tanto ruido, ya me desperté. Pitufos, corten esa enredadera. ¿Toda la enredadera? No, solo donde está dormido ese enorme oso. Y traigan las florecillas. ¡Corre, Papá Pitufo! ¡Ay, al fin, al fin! ¡Me los comeré a todos! Pitufitos azules, a todos. ¡Papá Pitufo, auxilio, es Gárgamel! No se asusten, Pitufitos. Gárgamel le teme demasiado a los animales para caminar por el bosque de noche. Genio ha dicho que el telepitufo ha llegado a la casa de Gárgamel. Y lo que escucharon es la voz de Gárgamel hablando dormido. ¡Compe todo lo que te di a Azrael antes de que te lo... ¡Gárgamel! ¡Gárgamel! ¿Lo ven? Ya no escuchamos a Gárgamel. ¡Papá Pitufo! ¿En dónde está un fortachón, rastreador y granjero? Los envié al bosque a buscar al oso roncador. ¡Ay, Gárgamel! ¡Ay, no! Tal vez envía a mis Pitufitos a una trampa. Creo que hemos caminado toda la noche. ¿Ya vieron al oso? Está completamente cubierto por esta enredadera. ¿Y en dónde tiene la cabeza? Aquí está. ¡Ey! ¡Fortachón, quítale esas flores de su enorme nariz picuda! Nariz picuda. ¡Un Pitufo, Azrael! ¡Deprisa! ¡Es Gárgamel! ¡Qué ridícula y boba enredadera! ¡Boba! ¡Rápido allá van, Azrael! Sea lo que sea, no podemos guiarlos a la aldea. A donde quiera que vayan atolondrados, Pitufos. Lo único que tengo que hacer es seguir sus ridículas vocecitas. Llegó la hora de actuar. Ahora sí los tenemos, Azrael. Y no hay forma en que puedan... ¡Ay! ¡Azrael! ¡Bájame de aquí! ¡Azrael, gato, Bobo! ¿Dónde estás? Pues no están en las mazmorras de Gárgamel y no están... ¡Mira, papá Pitufo! Es papá Pitufo. Papá Pitufo. No era un oso lo que estaba roncando, sino que era... Ya sé, era Gárgamel. Escuchen bien todos los suscriptores. Debido a que ningún Pitufo ha podido dormir en dos días, con excepción de Perezoso... ...Papá Pitufo les da a todos los Pitufos un día de descanso. ¡Aaah! Y ahora que... Todos me han prestado su atención. Les voy a leer el nuevo reglamento del uso apropiado del TelePitufo. ¡Aaah! ¡Aaah! Y ahora el primer reglamento. ¿Qué fue eso? Eso, papá Pitufo, es el fin del TelePitufo. Je, 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 ¿no es lindo el silencio? No, 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 no.